Por instrucciones del Presidente de la República de Guatemala, el Dr. Alejandro Yamatey, y en mi función de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, me dirijo a la población guatemalteca para actualizar los datos de las personas infectadas por COVID-19 en nuestro país. Hoy, jueves 16 de abril, a esta hora, tenemos 18 casos nuevos confirmados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de los cuales son 13 hombres y 5 mujeres. Todos los pacientes ya se encuentran en los hospitales temporales habilitados para atender únicamente COVID-19, siendo también atendidos por todo el personal de salud que está asignado a estos hospitales. Lamento informarles que se agregan a la lista de personas fallecidas dos más, una mujer de 74 años de edad y un hombre de 39 años. El caso comunitario, precisamente, que teníamos en Patsum. Esta lamentable noticia nos llama a la reflexión para comprender que el virus no distingue edad, género, condición física ni estatus social, y que definitivamente puede afectar a cualquier persona como lo está haciendo a nivel mundial. Y Guatemala no ha sido la excepción, por lo que debemos de tomar conciencia, cuidar nuestra salud y cuidar la de todos nuestros seres queridos. Quiero informarles también que dos personas más se encuentran ya dentro de la lista de recuperados. Para hacer un total de casos, 214, tenemos 21 personas recuperadas, 7 personas lamentablemente fallecidas y 185 casos activos actualmente que están siendo tratados en los hospitales asignados para COVID-19 y, como mencioné, tratados por esas personas que están al frente combatiendo COVID-19 junto con los pacientes que son los médicos, enfermeras y todas aquellas personas que están luchando por salvarle la vida a nuestros compatriotas. Dentro de las pruebas realizadas, quiero mencionarles que, desde las cero horas para el último corte del día, se realizaron 398 pruebas. Es importante mencionar que Guatemala se encuentra trabajando junto a las autoridades de los Estados Unidos de América para revalidar el estatus de salud de los guatemaltecos retornados en los últimos días. Es decir, se volverá a realizar la prueba a los casos que dieron positivos y también a las personas que dieron negativos desde el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos, así como en el Laboratorio Nacional de Salud, acá en nuestro país. También debo informar que hoy se realizó el embalaje de la caja de alimentos Saldremos Adelante número 100.000. Con esto y con la ayuda del Centro de Gobierno y, por supuesto, la participación del Vicepresidente de la República de Guatemala, el licenciado Guillermo Castillo, seguimos comprobando que se suma no sólo la iniciativa privada, sino hay un esfuerzo de muchas personas que se sigue sumando para poder llevar estos alimentos a la puerta de las personas que más lo necesitan. Un esfuerzo que se da en horas del toque de queda o la restricción a la libre locomoción, pero sobre todo el esfuerzo aplaudible del Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y todo el voluntariado que sigue haciendo efecto que lleguen estos alimentos a estas personas, como las demás ayudas que el gobierno tiene preparados para millones de guatemaltecos que sabemos que están sufriendo, al igual que nosotros, en esta crisis tan lamentable que está viviendo nuestro país. Hasta ayer se habían entregado 74 mil 525 cajas. Hoy se entregarán 10 mil 214 para beneficiar a estas personas que acabo de mencionar que definitivamente necesitan la mano de todos los guatemaltecos. Quiero recordar los mensajes que nuestro Presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, ha dado a la población guatemalteca y parte de ello es importantísimo la recomendación de quedarnos en casa. Si no es necesario, no debemos de salir a la calle, cuidar a nuestro adulto mayor, la utilización de la mascarilla y por supuesto también cuidar a nuestros seres queridos. Es deber de todos los guatemaltecos poder enfrentar esta pandemia que está en nuestro país y por supuesto salir de ella con la victoria de todos los guatemaltecos. Nuevamente, en nombre de todo el gobierno y en nombre de nuestro Presidente, les damos las gracias por estar atentos a los mensajes que se envían día con día de parte de este equipo. Muchas gracias.